Es que soy pendejo Y no Ok, ok Al menos existe esta estupidez Que onda chicos y chicas aquí el Unión Todo Cheo y bienvenidos A Mahotori, otro episodio de Mahotori Sin querer al momento de pasarle acá otra vez a grabar Y volver acá a la pantalla le piqué A Wooly, al medio No me di cuenta, no me di acá el curso realmente O sea, Wooly era un fracasado sin futuro Como yo Dejó los estudios tras el instituto Y no había hecho nada productivo desde entonces Muy mal Wooly ¿Cómo se está viviendo wey? A base de tus padres o algo así chingadera y medio ¿Qué pedo? ¿Es porque soy negro? Era vago y se pasaba el día jugando videojuegos Haz de cuenta yo Pero yo sigo estudiando Eso es lo bueno Huevón bueno para nada Sigan estudiando si no quieren ser youtubers o algo Si quieren ser youtubers, hagan lo que sea Era cuestión de tiempo que se viese forzado a trabajar En un empleo descorazonado y mal pagado Pero, ¿y si hiciese un modo de vida rentable? Eh, estaba en la era del internet y sabía bastante de videojuegos Oh, te vas a volver vegeta si eres siete negro Mira, estás muy enamorado Eres vegeta Hey, muy buenas a todos Viendo Vasqui Vegetta Setecientos setenta y siete Am, ya vas a ser vegeta tú Si consigue crear un canal de videojuegos popular Puede ganarse la vida Llevo seis años aquí y realmente no gano para ganarme la vida Ni pedo, ni de coña, ni de mierda Decidido Wully se grabó jugando, editó el video y lo subió a internet A ver, si es Nomás voy aquí a hacer un punto Porque no sé ni qué chingados va a pasar No me acuerdo hace mucho que vi esas estupideces Pero no me acuerdo haber visto a este güey Si piensan que van a ganar ochenta mil visitas En un video, gaming En el primer momento que suban Están muy equivocados Necesitas ser constante con algo Algo que yo no soy Y por eso no subo nada Por eso estoy estancado yo Huevón bueno para nada Es triste Estaba centrado en el contador de visitas Deseando que subiese con tanta fuerza Que pareció una bruja en la pantalla Lárez le ofreció el mejor trato de su vida Ok ¿Qué letra se usa para representar la velocidad de la luz? Tu madre, what? Ay, wey, ¿cuál era? ¿Era C o E? Creo que era C C, 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 C Uff Que de algo que me sirva Que de algo me sirva estar estudiando una puta ingeniería ¿Cuál de estos? ¿No es un nombre de las protagonistas de la serie de la animación? Las supernenas De Powerpuff Ok Aquí hay una Sé cuál es Pero yo no lo vi como las supernenas Yo lo vi como las chicas superpoderosas ¿Sí? Y no se llamaban así Nada más burbuja Era burbuja Bombón Y bellota Pero como esto está en España Y ya vi esos pinches Un pinche video Burlándome a esa mamada Es burbuja Pétalo Y Cactus ¿Por qué se llama Cactus? Esplandor No es ¿En cuál de estos videojuegos hay un Una ópera, what? Ni idea Ni idea Dale click a una por favor No tengo No, realmente no tengo ni idea No juego a ninguno de estos Y no he visto gameplays de ellos También ¿Cuál de estas películas se estrenó antes en cines? Capitán América Civil War Marte Star Wars Episodio 7 El despertar de la fuerza Frost en el reino de hielo Marte Chile No sé cuál es De Martín No tengo ni puta idea de cuál es Frozen fue en el 2015 Y es la única fecha que me acuerdo No voy por Frozen Porque es la Es la única que me acuerdo de su fecha ¿De qué trabaja están en la serie de animación American Dad? No tengo ni puta idea No veo esa mamada Gente de Inspector de Seguridad de Nuclear Alcalde Cartero ¿Por qué creo que es esto? Agente de la CIA No tengo ni puta idea ¿Quién aparece en el logo del videojuego de Final Fantasy 10? Voy a poner Yuna Me gusta el nombre No sé ni quién es realmente ¿Qué es un TIE Fighter? TIE Fighter TIE Fighter TIE Fighter Eran las navecitas de los enemigos ¿Dónde tiene Steven su gema de la serie de animación? La serie de animación de Steven Universe Ni idea En la palma de la mano En el vientre En la frente En el pecho ¿Por qué creo que es aquí? No sé por qué Yo estoy adivinando No conozco nada de esto ¿Cuál de estos personajes apareció en el videojuego de Street Fighter 2 de World Warrior? No sé Akuma Chinga tu madre No sé El chile Nunca jugué Street Fighter Y no es un juego que me llame la atención jugar Voy a perder de a huevo Ya sabía Lariat eres Mala Conmigo Lo siento Dijo Lariat Y luego desapareció Tío, 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 tío Cuando Willy volvió a mirar el contador de su video solo tenía dos visitas Eso es lo que va a pasar No vas a... Eso es la realidad No vas a subir Al menos que te digo Subas algo Trentin Algo Que pegue demasiado Que esté muy popular No vas a subir de... De... De visita No te vas a volver popular a la nada Al día siguiente estaba en 5 Y ya no volvié a subir Así me pasa Llegué a 30 A lo mucho Y ya no sube El futuro de Willy era completamente negro Como él ¡Vale! Eres un basurero Ahora Eh, ah, ok No eres un basurero No eres Eh, bueno, ok Willy encontró un trabajo Como parte del equipo de limpieza En un silen local Ya hacía 6 meses Eh Ya hacía 6 meses Desde que trabajaba ahí Ay, güey Ese día iba a haber una reunión Los romaneros decían Que iban a hacer Reasignaciones Y ascensos ¿Cuánto que te quedas peor O te despiden, güey? Por mi culpa Por ignorante Deseaba tan fuerte Que es la cenera En que Lariat Volvió a aparecer Lariat Es una Brujilla traviesa Hicieron El trato Y empezó El juego ¿De qué estilo Arquitectónico Es la catedral Del No Dame Notre Dame No tengo ni idea Gótico Romántico Rococo Rococo No Rococo Barroco Románico Voy a poner La que menos me su... No tengo ni idea O sea, ya... Ya está despedido, güey ¿Qué película fue rodada Intermitentemente ¿Qué película fue rodada Intermitentemente Durante más de 10 años? Barry Light Momentos de la vida Boyhood El hombre Bicentenario Ah, ya sé cuál es No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Tienes que mirar a alguien Y preguntar ¿Qué está pasando En su cabeza? ¿El bicentenario? ¿El bicentenario, no? Momentos de una Bechingas A tu madre, güey Al chile Porno ¿De qué color es el pelo Del protagonista Del anime Fairy Tail? ¡Ni idea! Blanco Rosa Estás despedido O sea, nos llevo Una muy buena racha Que digamos ¿En cuál de estas Serias de Televisión Se menciona La iniciativa Dharma? Perdidas No, realmente no sé Nunca la vi Fíjate ¿Cuál de estas Películas de anime Tiene la protagonista Femenina? Me estás jodiendo, güey Vampire Ranty Redline No sé cuál es Casi no Tani No tengo ni idea, güey El viento se levanta No sé, güey Esta No tengo ni Ni idea Güey Si tienes tanta suerte De caer solo en esto, güey ¿Quién te vende una casa En el videojuego Animal Crossing? Güey Tom Nook Me gusta ese nombre No sé Que mide El galón Volumen Distancia Decidad Peso Volumen Algo que sé Porfa Puras series Que no conozco ¿Por qué Atormentan el resto Atormentan el resto De elefantes Adorno En la película De Disney Por sus orejas Grandes ¿Por qué su madre Está muerta? ¿Por qué Le asustan los ratones? Porque su trompa Corta ¿Tu madre está muerta? ¿O la estoy confundiendo Con Bambi? No, las orejas Eso sí, pero Nunca la vi, fíjate ¿Cuál de estos videojuegos Te persigue en una flota Rebelde? Elite Dangerous Faster Than Light Kerbal Space Program Bass Effect No sé Esto No sé No sé Estás despedido Willy Willy Estás despedido ¿Cuánto? Eh, ya, mira Está en medio de rojo Ya se paró Lo siento Dijo Lariat Y luego desapareció Tu vida es un asco Willy La reunión empezó Y se anunció Su reasignación Ahora Willy Estará a cargo De limpiar los retretes Bueno Al menos Todavía tienes trabajo O estudia Mejor Eh, me da Para una más ¿Por qué no? Xiang Nachina Juliet Sebastián ¿Por qué puros trapos Aquí, güey? Bueno, te parece Una mona con barba Y ahora este vato Con pelo largo Cuando Sebastián Alcanzó la vista Alzó la vista Al cielo Vio algo extraño El sol Tenía una forma Rara ¿Cómo estás viendo El sol? Sin chingarte la vista, güey Oh, cierto Ese día iba a haber Un eclipse Sebastián Siguió mirándolo Y se quedó ciego El pendejo Era hermoso Pero cuando dejó de mirar Algo no estaba bien Es que Era lógico Era lógico Seguía viviendo Seguía viendo un punto brillante Incluso cuando miraba al suelo Sebastián cerró los ojos Y se ve que no fuese nada Que desapareciera Y se acabó de un rato De repente El punto brillante Empezó a cambiar de forma El Ariad Se transformó en una brujita Sebastián Escuchó una voz En su cabeza Ofreciéndole un trato Y lo aceptó En cual de estos Videojuegos Hay una nave espacial Llamada Ishimura No tengo ni puta idea Esto Dead Space No sé No sé ¿Cómo se apellida El protagonista De la película Rocky? Pacquiao Pacquiao No sé Balbo O sea Lo único que no me parecía Memo ¿En qué entrega De la serie De Call of Duty Hay una misión Titulada Nada De ruso La verdad No tengo ni idea Nada más jugué Este Hice chingo De este jugué El 3 Pero No No sé Realmente Este Modern Warfare 2 Yo jugué el 3 No vi ninguna misión Así ¿En cuál de estos Animes Acusan a la protagonista De haber cometido Una agresión sexual? A ver Creo que todos sabemos La respuesta Esta Esta Clara Bueno Al menos Los fanáticos De esta madre Verdad No esperaba Que viniese esto Con razón Estaba actualizándose El maldito juego Muchas veces ¿Cómo se llama el muñeco De nieve viviente De la película De Disney Frost En el reino De hielo Nevao Verano Kristoff Olaf Es Olaf A Olaf Le gustan los abrazos Cuando conste What the fuck No sé por qué Me acuerdo De esas mamadas ¿Para qué película Se escribió la canción Sobre el arco iris? Over the rainbow ¿Esta? No me acuerdo ahora realmente Over the rainbow ¿Cuál de los siguientes No es un personaje De videojuego Heavy Rain Si conociera Los demás Personajes A lo mejor ¿Alguno? No Uri Holmes Madison Page Scott Shelby Scott Shelby Uri Holmes Tengo ni idea ¿Qué animal Puedo ser Por un demonio Ataca A una aldea Al principio De la película De Del anime La princesa Mononoke Mononoke Hime Espera No creo que La haya visto Esto Mononoke Hime Pero creo Haber visto algo Creo que es un jabalí Sí Me acuerdo Haber visto Un demonio Era un jabalí No me acuerdo De qué cosa ¿Cuántos jugadores Tienen el equipo De volleyball En una cancha? ¿Completo? Son O sea Dentro de la cancha Son Seis A ver Si te quedas ciego No amigo Con mi suerte Estás ya ciego Ya estás ciego Estás ciego Te quedaste ciego Las 3 de hoy Bueno De hoy De este Video Mal Lo siento Dijo Un punto brillante El punto dejó de brillar Y se volvió oscuro Luego empezó a crecer Antes que Sebastián Pude disfrutar De su visión Por última vez Se quedó ciego Te quedaste ciego amigo Lo siento Mira aquí estás Creo que Esta Es lesbiana Por clips No por otra cosa Pero hasta aquí Voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Denle like Cometen Y compartan Y si les gustó el video Suscríbanse Así se van con un video Muy parecido Y también siganme En mis redes sociales Todo abajo en la descripción Y sus estudios Hasta otra Shell Puto ¿Por qué es eso? La chica en llamas Delosgame ¿Qué es eso? Iron Wondo ¿Qué es eso? La chica en llamas ¿Cuál es tu video? ¿Cuál es tu video? ¿Cuál es tu video? ¿Cuál es tu video?